Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel. Amigos, como todos sabéis o no habéis podido escuchar, no todos lo vais a saber, pues tenemos que decir que este fin de semana se ha acercado el aniversario, el día del cumpleaños de Pakirri y en este caso tenemos que decir que Kiko ha recibido una muy buena noticia. Si hasta hace muy poco Kiko salía en televisión recriminándole a su madre que en el aniversario de su padre hubiese quitado las flores que todos los años le mandaba, tenemos que decir que eso ya se ha acabado. Y es que Isabel Pantoja ha dado su brazo a torcer y ha vuelto a mandar en esta ocasión un ramo de flores donde pone tu esposa e hijo. Un gesto muy pero que muy bonito y un gesto muy emotivo con unas cosas que como sabemos le importan muchísimo. Porque sabemos que para Pakirri Isabel Pantoja era pues lo más importante, una de las cosas más importantes y por supuesto que su hijo también es muy importante para él ese hecho. Con esto no sabremos si habrá habido un acercamiento entre madre e hijo, pero lo que sí sabemos es que Isabel Pantoja ha recapacitado y a lo mejor esa rabia que le hizo en su día quitar a su hijo de ese ramo de flores que para él significaba tanto, lo ha vuelto a poner. En esta ocasión no sabemos qué es lo que va a contestar el DJ, si también va a poner esa foto publicada, si también en este caso le dará las gracias a su madre, igual que en su día también la criticó por ese hecho. No sabemos qué es lo que va a hacer, lo que sabemos es que Isabel Pantoja ha dado un paso y no pequeño en la relación con su hijo. Y nosotros como ya sabéis aquí en Choney Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel, tu diario rosa.